Virgo, con la rueda de la fortuna que tiene ahora encima, al contrario, tienen una muy buena oportunidad para esos vacíos como compartirlos con otras personas. O ustedes, que son los expertos en dar la mano a los demás, ir a complementar los vacíos de otras personas. Esos vacíos que tienen los demás que pronto puede ser por falta de comprensión. Y ustedes que son tan reflexivos, ustedes que tienen tanto discernimiento, sí que son en este momento de fortuna para otras personas. Miren, yo creo que siempre hay milagros para hacer, pero no hay quien los haga. Siempre la oportunidad pasa, pero uno no estaba presente ahí. Ustedes, las personas Virgo, ahora están con la oportunidad de hacer los milagros que quieran.